pero se arrastró, me gusta en su vida Juan y queda mal que vas a ver si quedas un pedacito de la torta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, ¿qué es tu casa? Me quejo de que estoy gorda y me encanta la torta Yo me voy a buscar mi sanguchito y me lo vengo a comer acá Bueno, da, yo voy a ir a buscar un pedacito de torta Ponele mejor onda, date vuelta, nena Es Marta Verdun la que dice eso Me voy a buscar un pedacito de torta